¡Qué buena idea tuviste! La del bombero que rescata al perrito y le hace respiración boca a boca. ¡Re linda! ¿Te gustó? ¿Me copó? ¿A vos? Sí, brutal. Nunca pensé que ibas a atender mis gustos. Lo que pasa es que yo estoy todo el día pensando en vos. Lástima que vos sos un poquito más bajito que yo. Pero ya voy a crecer. Digo, como me cargaste a babuchas. Por eso me merezco un premio. ¿Cómo cuál? Y un premio muy especial. No sé, dale una pista. Una pista. ¿Sabes quién dijo que cantaras un poema de amor? ¡Lo dijo Mili! Por yo, espera la más dulce de las recompensas. Chiquititas, este miércoles a las 6 de la tarde, por Telefe. ¡Chino Berlín! ¡Chino Berlín! ¡Te va!